cuadrando todas las participantes ocho aquí en milla y un octavo listas y ya abren las compuertas y están en carrera al centro millionaire move tratando de ese vibrania wakanda y a la parte de afuera night sweet la están dominando y pasan a luchar la delantera se acercan ya a comenzar a doblar la primera curva vibrania wakanda medio cuerpo en la delantera night sweet para el segundo lugar a cuerpo y cuarto nada más para el tercero están luchando placentera afuera millionaire move y muy cerca pasando ahora al cuarto lugar rina my love entrando ya en plena recta lejana night sweet el pescuezo medio cuerpo al frente despegando ahora night sweet un cuerpo sobre la lucha de vibrania wakanda y millionaire move para el segundo solo medio cuerpo de esta lucha bien a la parte de afuera corre rina my love van ahora acercándose al poste de los 700 metros y night sweet sigue dominando un cuerpo su ventaja rina my love ahora le ataca a la parte de afuera desde el segundo lugar a cuerpo y medio en el tercero luchan cielo santo y millionaire move rina my love está pasando a la delantera entrando en la recta final rina my love se despega con dos cuerpos para el segundo cielo santo a la parte de afuera night sweet queda en el tercero aquí en los 125 metros finales rina my love se ha despedido en el frente en forma decisiva está ganando cómodamente rina my love con no menos de cinco cuerpos de ventaja